Shakira y Gerard Piqué han hecho las paces definitivamente. Desde su polémica separación hace un año, los dimes y diretes no han faltado entre Shakira y su ex, Gerard Piqué, a quien le ha dedicado sus últimos éxitos musicales con bastantes indirectas para él y su ahora pareja Clara Chia, que le han dado a facturar a la colombiana muchos millones. Los enfrentamientos han sido diversos entre la ahora expareja, aunque hasta el momento y pese al cúmulo de especulaciones nadie ha salido a aclarar la situación o dejar en claro su postura ante el otro. Sin embargo, ha salido a la luz nueva información en la que se asegura que Shakira ya se encuentra más tranquila y esto se debe a que ha llegado un hombre a su vida y pese a que no se ha confirmado nada se presume que el piloto de Fórmula 1, Luis Hamilton. Y es que, hace unos días la colombiana regresó a Barcelona para dejar a sus hijos con su ex, Gerard Piqué, pero también para disfrutar del Gran Premio de España, en la que fue testigo del triunfo en el puesto número 2 de Luis Hamilton. Según algunos medios internacionales, se está desarrollando también la relación entre la cantante y el piloto, que ha comenzado a soltar el pasado, a tal grado que se presume que entre ella y su ex han firmado la pipa de paz y han hecho las paces. Y esto ha quedado en evidencia luego de que se supo que la intérprete de pies descalzos estaría pensando en quedarse por más tiempo, ahora que su padre William Mabrak salga de su delicada salud en Colombia. En esta última visita que hizo la cantante al país ibérico llegó con un gran equipaje y sin sus pequeños, a quienes dejó con Gerard Piqué, lo que también demuestra que ya deja al ex futbolista ver a los pequeños por periodos más largos. Esto ha sido tomado como un signo de confianza que se da entre la expareja y que confirma que cada día van sanando las heridas, tras su polémica separación en junio del 2022. A pesar de toda la polémica que se han llevado desde que se descubrió la infidelidad de Gerard Piqué, Shakira se ha estado dedicando completamente a sus hijos y sobre todo a sus proyectos musicales en donde no solo ha tenido éxito entre sus fans sino que ha roto récords mundiales y la han reconocido como toda una artista en el medio. Hasta el momento no se ha informado de algún otro proyecto musical desde su última canción llamada Acróstico pero se espera a que vuelva a tener una colaboración junto a Bizarrap próximamente ya que los artistas se tomaron. Una foto recientemente en donde se les ve en un estudio de grabación en el que se especula se preparan para una nueva sesión junto con el DJ.